Música Líder nacional José Ramuz Horta, Hamutukotimoroan, Kei Xavier, entrega una backbeat like Joana Camoensh. Líder nacional José Ramuz Horta, Hamutukotimoroan, Kei Xavier, entrega una backbeat like Joana Camoensh. Una backbeat like Joana Camoensh. Localiza la aldea Sucuray, Sucubetano, posto administrativo de Sámevila, municipio de Monofaje. En la backbeat like Joana Camoensh agradece a Timoruan Kei Xavier, que hallo a la ronlua y su apoyo. Joana Promete sehari orosan Bameroma kodi harai grasa baki Xavier tambenia layam murak mian ida atufobat Timoruan larandiakne. Líder nacional José Ramuz Horta, Hamutukotimoroan, Kei Xavier, entrega una backbeat like Joana Camoensh. Líder nacional José Ramuz Horta, Hamutukotimoroan, Kei Xavier, entrega una backbeat like Joana Camoensh. Que hallo say ejemplo batimoroan Sira, Nebe Iacbit atufo apoyo ba comunidade Nebe Persija. Que hemos agradece teves ba media Sira y a Timor-Leste tamba hallo a una contribución que hallo a la república con la backbeat like Sirene Morris. Tino Koto 2020, Mambo Tshanana, Ho, Kei Xavier e Timoruan empresario Seluco. Sira jura lo wogida Tino Toma gnia lara hallo acompañe ba Fatim Barak. Primero hallo 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 que la Embaixada Ruma, que hallo a Setor Privado Internacional, ma que ayuda, afinal la es Timor-Leste. Tino Koto 2020, Grupo Mambo Tshanana Nian, Fahre Foz, Rihun Sanulu. Supremi minas, de la Ruma material construcción, de la Ruma material descorto. Mas desde Timoruan Ráxima contribuyen, la gloria, la entrega, la armazén. Y Chef Suku, la familia Kei Xavier, parabéns eh, parabéns. A la Ruma, si. Y ahora, Fuele Ladún, calidad de día, Kuluang, y Panto Magnés. Domi, maigusi, ama ho uang, ama ho inang, colega, amigo, sira, amiga, sira. Domi, celebra Domi, loron Domi niñang, maigpe hao. Hava cara celebra Domi, loron Domi niñang. No hao halonitik Baturuma, quat simple jubanita, apri entrega, baihavnia, mana bisuye. Há vamos agradecer para joven sira que, mana sira nevema durante, cuando hao mai construido una, o hao ni baráin. Siira siempre fue apoyo a una casa de teves. Há osiendo, que te quiero, para si ya no, ni, mañana, hao ni hao ni hao ni rojo. També, ni me hao ni forza ni, ni ni que vea. Kari, que, ene, he, balo, que de la Ruma su sara liu, hao ni bichoy. La ceremonia entrega a una nueva valentienda, participa a sus comunidades, comandante Pente del municipio Manufagi, representante Comando FFDTL, inclui Autoridad Lokal Sira, Jimmy Fernandez, GMN.